Bien, y la importancia de comunicar bien las cosas para todos los sectores. Hoy estamos todos sensibles con la pandemia y es importante la comunicación y la comunicación clara. Lo tenemos hoy aquí en nuestros estudios al subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Cujahuisqui. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, complicado poder comunicar cuando no son anuncios tan buenos en función de algunos sectores. Digo, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo se sienten parte de estos anuncios desde el Estado local? Primero nos sentimos parte de la sociedad. Entonces cuando se afecta algún rubro de la economía también nos golpea a nosotros. Hay medidas que realmente no son gratas y entendemos, como el sector puede ser de gastronómicos o de eventos. Y lo primero que hacemos es tratar de juntarnos con ellos, buscar alternativas. Y por un lado está la cuestión económica y por el otro lado está la cuestión de salud. A mí me tocó estar en la previa que se abra el hospital de campaña y la verdad que en media hora que estuve no vi imágenes del otro lado, bien separados, muy lindas. Sinceramente es un ir y correr de médicos y enfermeros que preocupa mucho. En cuanto a la información nosotros tratamos de siempre tener claridad, de tener la certeza para informar. Muchos nos escribieron hoy colegas de los medios preguntando qué medidas o qué anuncios vamos a hacer. Y hasta que no tengamos la videoconferencia con el gobernador hoy a las 17 y con otros intendentes y presidentes comunales, preferimos no hacer nada. Porque cualquier coma mal puesta puede causar a una interpretación mala y lo que justamente no queremos es eso. Preferimos tener la cautela. Lo que dijo Omar fue claro, preciso y fue contundente en cuanto a lo que pasó con Rosario y el departamento de San Lorenzo en cuanto a las medidas y que iba a charlar con el presidente. Y una vez que tengamos la charla con el gobernador nosotros vamos a comunicar para que todos tengan más tranquilidad a la hora de encarar lo que queda, que es hasta el 21 de mayo, que no es algo menor. Hasta hoy podríamos decir que rigen las mismas medidas que hasta ayer. Digo, para quienes se tienen que manejar, sea clubes, sea toda la actividad gastronómica, hasta tener la letra fina del decreto del gobernador y de esta comunicación, ¿cómo sería? Nosotros tenemos un decreto en marco que es nacional. Con ese decreto nos regimos. Cada provincia tiene la posibilidad de adaptar, no de ampliar, si de restringir, y cada municipio tiene esa facultad. Una vez que podamos tener esa conversación con otros funcionarios y mandatarios de la provincia, trabajamos en bloque. Nosotros estamos dentro de un área metropolitana que es más allá de Rafaela. La gente de Susana viene a comprar Rafaela, la de Roca, la de Bella Italia. La de Lehmann. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y no decir una cosa por otra porque puede generar problemas. La gente de esos pueblos viene a abastecerse a Rafaela, no solo en la comida, sino a pagar sus servicios, y también todo lo que tiene que ver con la salud. Por eso a veces, o en este momento, el hospital tiene mucha más demanda de la región que tenía en la primera etapa de la pandemia. Respecto a otro tema importante que es cómo monitorean todas estas comunicaciones que se fueron dando en los últimos días respecto a la asimilación por parte de la población, el cumplimiento, porque cambió bastante. Me da la sensación del primer fin de semana a este en donde se notó un ordenamiento un poco más claro. Primero lo que quiero destacar es la nocturnidad. La ciudad de la noche está muy tranquila, sin circulación. Nosotros tenemos responsabilidades y obligaciones y salimos a recorrer a distintos horarios para ver que se cumplen las medidas. Nosotros tenemos un permiso para circular y vamos a ver cómo trabajan los distintos operativos. Y la verdad que la ciudad está prácticamente vacía, cumpliendo con todos los requerimientos. Y en lo que es el fin de semana mermó mucho. Igual nosotros lo que pedimos es la circulación por los espacios. Rafael es una ciudad muy linda para caminar, para trotar, para andar en bici, separados, no en grupo. Y pedimos que en lo posible la gente no se quede en los espacios. Porque uno va, por más que vaya a tomar mate con su mate, con su termo, está en una ronda cerca de los demás. Y eso también es un problema. Y uno no toma mate con barbijo y se lo sube cuando va a cebarse de nuevo. Entonces pedimos que circulen. En la medida que la gente vaya circulando y no nos quedemos reunidos, es mucho mejor. Lo mismo que las fiestas o los encuentros familiares. Un encuentro familiar, cuando vos salís de tu burbuja, de tu núcleo íntimo y viene alguien de afuera, nunca sabemos con quién estuvo ese alguien. Y ahí inevitablemente nos ponemos en riesgo todos. Finalmente te pregunto, ¿cómo están trabajando con todas las áreas? Porque obviamente en este marco hay otras actividades que no tienen que ver con la pandemia para poder, digamos, equilibrar todo eso que hoy es prioritario, que es la agenda sanitaria, con toda la otra agenda que también sigue sucediendo. A diferencia de la primera etapa, hoy tenemos la posibilidad de tener determinadas actividades en marcha. Lo que es obra pública, lo que tiene que ver con el tema de la apertura de la municipalidad con turnos y protocolos, el tema de la recolección que nunca dejó de hacerse, los refuerzos alimentarios y el transporte público funcionando. Nosotros hemos implementado que el que conduce el transporte público esté aislado, que haya una persona por atrás, porque se entra y se sale por atrás, para que pueda recepcionar a la persona que ingrese, al pasajero. Y estamos todos articuladamente comunicándonos todos los días, porque esto va cambiando todos los días, no es tan sencillo. Y todas las áreas nos integramos, tenemos dos o tres reuniones por semana, y a partir de ahí trabajamos y evaluamos. Hoy tuvimos la primera de la semana, ocho de la mañana, y empezamos a pautar. Vos decís, con un gobierno pauta a largo plazo y a mediano. Nosotros planteamos uno o dos días, después nos volvemos a reunir y uno o dos días. Porque tiene que ver también con la evolución de casos, con la ocupación del hospital. Pero empezamos a notar que en los últimos días entendió, como decís bien la gente, el tema de la ocupación de los espacios públicos. Y pedimos, por favor, que lo sigan respetando, que no circulen de noche, que vayan a los supermercados una persona por familia, que evitemos circular lo máximo posible. Porque si nosotros evitamos circular, el virus no circula.